capítulo 50 versículos 15 al 21, Génesis 50 versículos 15 al 21 en reverencia a la palabra del Señor si nos podemos poner de pie todos por favor Génesis capítulo 50 versículos 15 al 21 y nos dice a reflexionar sobre la muerte de su padre los hermanos de José concluyeron tal vez José los guarda rencor y ahora quiere vengarse de todo del mal que le hicimos por eso le mandaron a decir antes de morir tu padre dejó estas instrucciones dígale José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él así que por favor perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar luego sus hermanos se presentaron ante José se inclinaron delante de él y le dijeron aquí nos tienes somos tus esclavos no tengan miedo les contestó José puedo acaso tomar el lugar de Dios es verdad que ustedes pensaron hacer hacerme el mal pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente así que no tengan miedo yo cuidaré cuidaré de ustedes y de sus hijos y así con el corazón en la mano José los reconfortó santísimo padre esta mañana señor venimos ante ti señor con el espíritu de José o Dios muchos de nosotros muchas veces se nos hace muy difícil a perdonar se nos hace muy difícil a recibir y aceptar tus juicios señor pero señor ahora te pedimos que derrames de tu paz y tu entendimiento de tu espíritu señor del espíritu que tenía José o Dios para tener tanta confianza en ti señor que vamos a estar conformes con tus decisiones háblanos por medio de tu palabra con el poder de tu espíritu señor en el nombre de Cristo oramos amén en amén amén pueden tomar asiento hermanos la semana pasada anduve en estuve en en Robstown o como dice la gente de Robstown quien conoce Robstown a esos lugares a eso le nació mi madre y este me me acabo de dar cuenta que que conoce Robstown usted hermano ha conocido si ok es allá por cuerpos por un lado de cuerpos este la mamá del pastor Joe Aguilar también la mamá del Margie también nació allá en 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 Robstown también y así le dicen hermana Robstown la gente ya se impuso pero me invitaron a que fuera a animar y apoyar a un pastor que tiene una iglesia muy bonita es un es un rebaño también como el tamaño de nosotros más chiquito más pequeño que el rebaño de nosotros pero andan medio desanimados la iglesia este se llama Calvario Fellowship Church Calvary Fellowship Church y so cuando estén orando acuérdense de ellos el pastor Arnold Moreno y el rebaño que el señor le ha dado el hermano pastor Arnold lo que le estás pasando a él está dudando mucho de la llamada que él tiene sobre su vida este como pastor ya tiene ocho años ahí le digo hermano pues cómo vas a dudar de la llamada que el señor te ha llamado si ya tienes aquí ocho años estás para que para que seas el pastor aquí el señor te quiere a ti a ti aquí como como pastor so échele ganas hermano no se desanime so ese ese fue el propósito de la semana pasada que anduve yo ya en en Robstown para animar al pastor Moreno y al rebaño este lo que me gustó de ese de esa iglesia es que el púlpito hermano y hermana y hermano luke usted va a entender está bien cortito el púlpito hizo me encantó a mí de como de corazón verdad porque en veces aquí me imagino que no me ven la frente por eso salgo por los lados verdad por eso el hermano luke sale por los lados también porque el amor tal vez en veces no me ven los de atrás sí pero me gustó y le di las gracias al pastor Arnold le dije gracias muchas gracias que usted es chaparro como yo verdad pero oren por ellos que el señor los anime hoy esta mañana vamos a hablar tocante de la tema de de aceptando los juicios de dios este es así le nombré el título de este sermón aceptando los juicios de dios y hermanos y hermanas cómo aceptar las cosas las decisiones que el señor hace tocante nuestros tocante gente que nosotros consideramos como enemigos o gente que nosotros estamos guardando rencor no podemos perdonar y vemos aquí en la vida de jose cómo se cómo uno suelta las cosas a las manos de dios y cómo no perdona yo he leído antes lo que se nombra la oración de serenidad han escuchado ustedes esa oración la oración de serenidad que empieza dice adiós concédeme la serenidad para aceptar las cosas que están afuera de mis manos las cosas que no puedo cambiar esa oración se usa mucho en los en los alcoholics anónimos para los alcohólicos anónimos hay otra otro programa que es de 12 12 pasos para uno que que está adictado a algo el otro se nombra celebrate recovery celebrando recuperarse uno y se usa mucho esa oración es bien famosa esa oración va a la casa de va a la casa de amigos o amigas y usa al baño de ellos o algo ahí tienen la oración puesta en la pared verdad la oración de serenidad serenity prayer va a los negocios a las oficinas y ahí se ven serenity prayer señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar y verdaderamente hay muchas cosas bastantes cosas que están afuera de las manos de nosotros no podemos cambiar y cuando hay cambio en nuestras vidas es difícil para nosotros aceptando los juicios de dios son muy difíciles yo me recuerdo de del profeta jonás cuando él quería que dios castigara a la nación esa que eran que estaban llenos de maldad pero el señor los perdonó porque ellos se arrepintieron y se enojó el profeta jonás él dijo yo sabía que tú eres un dios lleno de compasión y misericordia y por eso no quería predicar esta palabra de arrepentimiento porque yo sabía que tú los ibas a perdonar y no los ibas a castigar el profeta jonás se le hizo muy difícil de aceptar los juicios de dios sobre la gente y muchas de las veces el señor cuando cuando él pasa juicios sobre alguien hermanos y hermanas él perdona si ellos se arrepienten y él comparte derrama de su misericordia y de su gracia y eso es muy difícil para nosotros cuando alguien nos hace mal queremos que el señor los castigue queremos que el señor los castigue cuando alguien nos ofiende los hace un mal y queremos que así como nosotros fuimos lastimados queremos que ellos también sean lastimados por el señor pero dios no maneja así el señor nomás está buscando la oportunidad para para perdonar a alguien y para derramar de su gracia y su misericordia y eso es lo que vemos hoy esta mañana hermanos vemos la historia de jose a cuando él estaba jovencito sus hermanos lo tomaron y lo orientaron a un pozo y lo vendieron a unos a unas personas que iban pasando porque le tenían envidia y le tenían odio al punto de todo fue castigado jose él él llegó a la casa de de potterford donde lo acusaron a falsamente llegó a caer de preso en una prisión en donde el favor del señor estaba sobre la vida de él y él fue el que tomó era casi como el mayordomo de esa prisión este jose y luego al fin de eso ahora él era uno de los meros encargados a no más abajito del 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 fero en egipto y eso estamos viendo que a este punto se reúnen jose y sus hermanos a ese punto se reúnen jose y su papá jacobo israel y en ese punto hermanos hermanos estamos leyendo donde los los hermanos temen de que de que jose se va a querer vengar de ellos y tiene toda razón en el mundo para vengarse de ellos toda razón en el mundo ellos le hicieron tanto mal los lo lo separaron de él y su padre su familia y él tiene toda la razón y el poder ahora tiene el poder para castigar a sus hermanos hizo cuando muere el padre de jose que es jacobo cuando murió a ellos les entró ese temor al amor tal vez ahora si se va a vengar por lo el mal que le hicimos vamos a echarle una mentira y se fueron con una mentirota y le dijeron miren a antes de morir tu padre jacobo dejó estas instrucciones díganle a jose que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él ahora porque digo yo que era una mentira saben porque digo yo que era una mentira porque para mí se me hace muy raro que jacobo antes de que él muriera no pudo perdonar a ciertos de sus hijos pero ahora le está pidiendo a su hijo que los perdone a ellos si el padre no supo cómo perdonar al fin de su vida a ciertos de sus hijos en qué manera ahora él esperaba que su hijo perdonara a sus hermanos también por eso yo digo que es una mentira a lo mejor tal vez estoy mal pero a mí se me yo me imagino que así es y me imagino que si yo alcanzo ver estas cosas ahora me imagino que jose también en ese tiempo cuando vinieron y le dijeron eso de su padre él también alcanzó ver esa mentira cómo le iba a pedir el padre que los perdonara si él no podía perdonar tampoco y luego al fin se le llenó de tristeza el corazón a jose y él y él les dice esto puedo acaso puedo acaso yo tomar el lugar de dios puedo acaso yo tomar el lugar de dios puedo acaso yo tomar el lugar de dios ahora qué quieren qué quiere decir jose cuando él dijo esa frase puedo acaso yo tomar el lugar de dios miren lo que él estaba diciendo es es esto miren él estaba diciendo Sino que es número uno, solo Dios juzga. ¿Estoy bien? ¿Quién juzga? ¿Nosotros juzgamos? Solo Dios juzga. Solo Dios juzga. A nosotros no nos toca juzgar, a nosotros nos toca amar y servir como siervos. Muchos de nosotros nos ponemos en lugar de Dios, queremos mover a Dios a un lado y decir déjame a mí y yo sé cómo juzgar. Yo voy a juzgar, en lugar de dejar a Dios que él juzgue. Solo Dios juzga. José realizó eso. Solo Dios juzga. Y la segunda cosa que él les estaba tratando de decir es, no nomás solo Dios juzga, pero solamente sus juicios son justos. Los juicios de Dios son justos. Lo que él decide es bien. Es lo que está tratando de decir. Lo que el juez decide es bien. Si él decide perdonar, así es, perdonamos. Si él decide bendecir, así es, bendecimos. Si él decide maldecir, así es, maldecimos también. Sus juicios son justos. ¿Por qué? Porque solo Dios juzga. Y lo que él les estaba tratando de decir al fin de todo es, y yo estoy contento con sus juicios. Estoy contento, estoy bien con los juicios del Señor. ¿Yo quién soy para reperarle al Señor, para averiguarle y decirle, no usted está mal, castíguelo, castíguelo? Así como Jonás. Jonás estaba mal. Jonás estaba mal porque él estaba tratando de decir al Creador cómo manejar su creación. Por eso cuando Jonás se enojó y estaba sentado bajo una ramita que el Señor hizo que creciera ahí en ese momento. Estaba bien contento y luego el Señor se lo quitó para demostrarle que solamente el Creador tiene el derecho de ser lo que él quiere con su creación. José estaba diciendo, yo estoy contento con los juicios de Dios. Si el Señor ha decidido a bendecirte, entonces yo, porque yo soy siervo de mi Señor, yo te voy a bendecir. Él les dijo, miren, lo que ustedes intentaron para el mal, el Señor lo usó para el bien. Para el bien de salvar miles de personas, miles de personas. Ahora las personas, las gentes que se salvaron, hermanos, no nomás eran los judíos, eran también los egiptos. Porque el Señor le dio a José la sabiduría para manejar Egipto, la nación de Egipto. Para cuando se llegara ese tiempo, hermanos, hermanos, de siete años, cuando no iba a haber nada de comida. Le dio el juicio. Se salvó millones de personas. ¿Por qué? Porque lo que el hombre intentó para el mal, el Señor lo volteó y lo usó para el bueno. Ese es el Dios que servimos nosotros. Ese es el Dios. Y fíjense, cuando nosotros queremos hacerle mal a alguien más, quiero que sepan, cuando nosotros queremos hacerle mal a alguien más, el Señor lo va a voltear y lo va a usar para el bueno de esa persona. Y el que va a perder la bendición va a ser el que hace el mal. Hermanos, en los tiempos de la, cuando hería el World War II, la guerra mundial número dos, cuando estaba Hitler. En ese tiempo, él estaba anunciando su propaganda, sus mentiras por medio del radio. Él, él, él instruyó a un equipo que construyera una estación de radio en una montaña bien alta. En esa montaña alta, construyeron esa estación del radio y ahí es donde anunciaban ellos la propaganda, porque ahí en ese punto, en ese punto de ese monte, alcanzaba bien lejos el mensaje de Hitler. Bien lejos, alcanzaba hasta los fines, hermanos y hermanas de la nación, en toda Europa. Pero cuando perdió, cuando perdieron los alemanes la guerra, cuando perdieron la guerra mundial número dos, esa estación de radio, hermanos y hermanas, hoy este día, hoy este día, escuchen bien, se usa para anunciar el Evangelio. Se usa para anunciar el Evangelio, y no nomás en un idioma. Se usa para anunciar el Evangelio en bastantes diferentes idiomas, en dialectos, para que entienda la gente hasta, hasta los lugares más lejos. Ahí en ese lugar, hermanos, se está cumpliendo la gran comisión. Porque se está anunciando el Evangelio, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el hombre intenta para el mal, el Señor lo usa para su bien. Él es el Creador. Y es lo que José les estaba diciendo, solo Dios juzga. Sus juicios son justos, y yo estoy contento con sus juicios. Yo estoy contento con sus juicios. ¿Quién soy yo? Yo no estoy en el lugar de Dios. ¿Quién soy yo para juzgarlos a ustedes? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal. Es bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Salvar la vida de mucha gente. Es lo que reconoció José, y ese es el mensaje que él tenía para sus hermanos. Miren, hermanos, José entendió esta cosa. Muy importante que todos necesitamos que entender aquí hoy. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Dios no necesita tu ayuda. Él es suficiente. Dios es suficiente para todas las necesidades. Por eso Dios dice, mi nombre es el gran yo soy. Yo soy que yo soy. ¿Por qué es el nombre de Dios? ¿Por qué ese es el nombre más alto de Dios? Yo soy que yo soy. Porque Él es. Él es. ¿Qué más podemos decir de un Dios que se sostiene Él solo? ¿Qué más podemos decir de un Dios que desde su corazón proviene todo el amor que vemos aquí en este mundo? Él no nos necesita a nosotros, hermanos. No nos necesita. Él nos creyó a nosotros simplemente porque Él es amor. Porque Él es amor. Dios no necesita la ayuda de nosotros. Y cuando nos queremos entremeter y ayudarle y decirle que castigas a este, a este, a este, el Señor nos dice, ay, muchas gracias, hijo, te agradezco tus consejos, pero yo no los necesito. Yo no los necesito. Mis modos son más altos que tus modos. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mi amor es más alto que tu amor. Él no necesita la ayuda de nosotros. Es más, al revés. Nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos más de Dios para entender el carácter de Dios. Para entender, así como José entendió, que si esos juicios son bien para ti, mi Dios, son bien para mí. Necesitamos el entendimiento de Dios. Del Espíritu de Dios. Diariamente necesitamos que estar llenos del Espíritu de Dios. Desde la punta de los pies hasta el punto de la cabeza, hermanos y hermanas, que el Espíritu de Dios nos llene. Denle la gran venida al Señor todas las mañanas. Todas las mañanas. Como dice la palabra de Dios, ese es el día que el Señor ha hecho, nos gozamos y estaremos gustosos en Él. En las palabras, en las palabras, hermanos, échenle ganas. Pónganle y échenle ganas, tocante lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Tocante lo que el Señor ha hecho en la vida de ustedes, en la vida de nosotros. Pónganle y échenle ganas conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanos, Él no necesita la ayuda de nosotros. José entendió eso. Él entendió eso. Yo estaba hablando con unos familiares del lado de Minga. En los martes vamos y nos reunimos con una familia de unos primos de Minga. Y el Señor los ha bendecido grandemente con esta familia porque nos ha dado la oportunidad de compartir el Evangelio con ellos. En una manera muy sencilla. En la manera de que no estamos nosotros forzándonos. Forzando nuestra fe en la cara de ellos. No, en la manera que le hacemos, hermanos, es nomás en estar ahí y demostrando cómo verdaderamente se debe deportar un cristiano. Y este martes pasado se abrieron las puertas, se abrieron los portones. Y ellos empezaron a preguntarnos a nosotros, tocante de la fe en nosotros. ¿Por qué esto, Manuel? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Y fíjense, y muchas veces nosotros no estamos preparados para dar respuestas a las preguntas de ellos, ¿verdad? Una de las preguntas que me preguntaron es, ¿por qué ustedes no oran a los santos? ¿Por qué ustedes no oran a los santos? Y miren, escúcheme bien, no estoy hablando mal de los católicos, no estoy. Porque ellos también creen en Cristo. Las prácticas son diferentes. Pero ellos me están preguntando, ¿por qué ustedes no oran a los santos? Digo, porque la palabra de Dios nos dice que Cristo es suficiente. No hay otro mediador, solamente Jesús, solamente Cristo, ¿verdad? Solamente Cristo, ¿se animan? Solamente Cristo es el único mediador que necesitamos. Y en esa manera les contesté, les dije, porque Cristo es suficiente para todas las necesidades de nuestras vidas. Todas las necesidades. Y la muchacha me contestó, dice, pues yo pienso que yo necesito toda la ayuda que puedo encontrar, ¿verdad? Le digo, no, yo sé, yo sé cómo estás pensando y tal vez haces bien. Le digo, pero mira, Cristo es toda la ayuda que tú necesitas. En Cristo te encuentras todo lo que tú necesitas. Porque en Cristo está toda la persona total de Dios. Toda la persona total de Dios. Y no necesitas nada más. Hasta el fin, hay esta amiga para que diga, dice, ya no hables, Manuel, porque me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Hermanos y hermanas, Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades. Especialmente cuando se trata de perdonar a alguien y entregarle a Él las decisiones, el rencor, el odio. Cuando se las entregamos al Señor, ya no se apuren que va a hacer el Señor con esas cosas. Él es suficiente para manejar hasta esas cosas. Él es suficiente. Usted nomás tome su carga, entréngase en las manos de Cristo y váyase a hacer lo que el Señor le ha hablado a usted que haga. Es como Pedro cuando iba con el Señor Jesús resucitado en un lado del mar. Iba caminando y volteó y vio al apóstol Juan que venía atrás y le preguntó, ¿y ese hombre qué? ¿Ese hombre qué? Y el Señor le contestó, tú no te apures de ese hombre. Tú no te apures, tú nomás sígueme a mí. Tú nomás sígueme a mí. Es lo que nos toca a nosotros. Cristo es suficiente para todas nuestras necesidades. Cuando Pablo le rogaba al Señor que le quitara el aguijón en 2 Corintios versículo 12, capítulo 12, versículo 9, el Señor le contestó así, Mi gracia es más que suficiente para tu vida. Mi gracia es más suficiente para tu vida. Los juicios de Dios son más que suficiente para nuestra vida. Al fin de todo, José entendió eso. José entendió que Cristo es suficiente, que Dios es suficiente. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Los invito a que volteen para Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, ahora qué nos toca a nosotros. Porque nosotros somos el tipo que queremos hacer algo siempre, ¿verdad? Queremos estar activos, queremos hacer algo. Ay, Señor, si yo te entrego esto a tus manos, pues, ¿qué me queda a mí? ¿Qué voy a hacer yo? Ya no me queda nada más que hacer. Nos queda mucho que hacer. Nos queda mucho a nosotros que hacer. Romanos capítulo 12, versículos 19 al 21. Nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Qué curioso que el que escribió esto era el apóstol Pablo. Pero si lo fuera escribido José, no hay que averiguar a que él fuera el autor, ¿verdad? Porque esto se oye como las palabras, como el consejo que tal vez José les dio a sus hijos también. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Nos toca a nosotros, nos toca a perdonar. Nos toca a perdonar. Cuando uno perdona, uno está soltando aquellos odios y aquel rencor en las manos de Dios. A nosotros nos toca a perdonar. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Dice el Señor, yo pagaré. Pero versículo 20 dice esto, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. En las palabras, cuando uno ama a su enemigo. Nos toca, número uno, nos toca perdonar. Nos toca amar a su enemigo. Y cuando uno ama a su enemigo, le da lugar para que entre el Señor Jesucristo a la vida de ellos. Y empiece a actuar. Empiece a darles convicción. Oye, tú me estás atacando a un siervo mío. Cuando tú atacas a un siervo mío, hijo, estás atacando a mí. Me estás atacando a mí. ¿Es lo que dice? ¿Es lo que dice? Tarde, pero con pan dulce, hermana. Pásele palmero frente. Es lo que está diciendo. Cuando uno le da lugar, cuando uno ama a su enemigo. Le está dando lugar al Señor Jesucristo que se mueva en la vida de ellos. No se entremetan, háganse a un lado. Muévanse a un lado. Porque ahí viene el Señor. Ahí viene el Señor resucitado. Hermanos, hoy si una piedra que estaba tapando la tumba. Supo cómo hacerse a un lado para que saliera el Señor. Que no podemos nosotros hacerlos a un lado. Si las piedras se pueden mover a un lado, hermanos. Para que pase el Señor. Que no podemos nosotros. Amén. Muévanse a un lado. Denle lugar al Señor para que sea el Señor Jesucristo. El Señor de amor. El Señor de venganza. Ahora si ellos no se arrepienten. Es entre ellos y Dios. No es entre ellos y Dios y nosotros. Ya está en las manos de Dios. Él se encarga de todo eso. Él se encarga. Yo he visto, hermanos, cuando ha habido gente. Que le hacen mal a un siervo de Dios. Y no se arrepienten. Las consecuencias son horribles. Las consecuencias son bien horribles, hermanos. Yo he visto una persona que hasta perdió su vida en menos de cinco meses. Porque no se arrepintió. Las consecuencias son horribles. Cuando usted ataca a un hijo y hija de Dios. Cuando usted le quiere hacer un mal. Y no se arrepiente. El Señor toma su venganza. El Señor toma la venganza. Por eso uno se hace a un lado y nomás dice. ¿Sabes qué, Señor? Lo que tú quieres hacer, mi Dios. Hazlo. Hazlo. Porque tus juicios son justos. Perdonar. Amar. Y a conformarnos. Estar contentos. Hay que estar contentos. Como digo, si el Señor quiere perdonar. Así como José. Está bien. Si el Señor te da la bendición. Bendícelos. Bendícelos. ¿Qué les dijo José a sus hermanos? ¿Qué les dijo? Les dijo, ¿saben qué? Yo voy a cuidar a ustedes y a sus hijos y sus hijas y sus familias. No tengan apuro. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? No tengan apuro. Los voy a bendecir. Los voy a bendecir. Nosotros necesitamos que bendecir hermanos. Estar contentos con los juicios de Dios. Había un tiempo para atrás. Y aquí está mi esposa. Para que el día que quieran hablar con ella. Tocante de esto. Hablen con ella. Pero un tiempo para atrás. Hubo una hermana en otro lugar que la ofendió. A mi esposa. La ofendió. La ofendió porque. Porque había algo de que los gustos eran diferentes. Eran un poco diferentes. They had different likes. Different likes, dislikes. No tenían los mismos modos. Y no se entendieron. Y la otra hermana ofendió a mi esposa. Mi esposa lo dejó así. No le dijo nada. Sí le dijo, me ofendiste. Pero así lo dejó. Con tiempo la hermana esa se arrepentió. Con tiempo se arrepentió. Y vino y le pidió perdón a mi esposa. Y era algo tan bonito hermanos. Algo tan bonito. Y mi esposa estaba ya lista para también decir. Mira. Mira yo quien soy para juzgarte. Yo te perdono. Y ahora son buenas amigas. Solo Dios puede ser eso ¿verdad? Solo Dios puede ser. Y lo digo hermanos y hermanas. Porque cuando uno sigue las instrucciones que se encuentran en la palabra de Dios. El Señor se mueve. El Señor se mueve en tu vida. Pero si no quieres saber el poder de Dios. La presencia de Dios en tu vida. Nunca lo vas a ver porque no te has enseñado a perdonar. Enseñate a perdonar. Suelta esas cosas a las manos de Dios. Así como la hermana Hidalia va a soltar ese pan dulce al ratito. En las manos de nosotros. Así suelten esas cosas en las manos de Dios. Dios, mis hermanos, mis hermanas. Dele en lugar al Señor para que Él sea el Dios de vida. El Dios de perdón. En las vidas de otra gente. Al fin de todo. Como dice la oración de serenidad. Que Dios nos conceda la serenidad. Para aceptar sus juicios. Y enseñarnos a perdonar. Amén. Amén. Vamos a ponerlos de pie esta mañana. Voy a invitar al hermano Víctor que le pase. Y que nos acompañe en un gimno de invitación. Amén. Amén. Gracias.